El día de ayer por la tarde fue encontrado el cuerpo sin vida del famoso ilusionista de 27 años, Marco Antonio, mejor conocido como Mark el ilusionista, en los Reyes, Michoacán. Las primeras versiones de las autoridades dicen que Mark estaba paseando con sus amigos en la noche, en un auto todoterreno, con el cual al llegar a un río intentaron cruzar, pero el auto se volteó y rápidamente los habitantes dieron aviso a las autoridades del accidente. Al llegar se acercaron al vehículo, pero el cuerpo de Mark no estaba, por lo que creyeron el río lo arrastró, pero no pudieron iniciar la búsqueda hasta el día siguiente, ya que es una zona muy oscura. Así que fue hasta el viernes por la mañana cuando se inició la búsqueda y fue hasta la tarde del mismo viernes cuando hallaron el cuerpo bajo el agua, atorado en unas ramas. Mark había hecho apariciones en programas de TV Azteca, además trabajó en Estados Unidos donde realizó algunas presentaciones junto a uno de los ilusionistas más famosos del mundo, como es Chris Engel.